Vamos a ver, ¿cómo se analiza un sintasma? A lo mejor no veis o no distinguís los sintasmas porque no reconocéis las palabras que los forman, ¿vale? El niño rubio. Entonces, lo primero que hay que hacer para ver un sintasma es mirar qué es cada palabra. ¿El qué? Un determinante. Niño, ¿cómo? Sustantivo. ¿Y rubio? Un adjetivo. Bueno. Las palabras... Hay algunas más importantes que otras, ¿vale? Por ejemplo, los sustantivos y los verbos son más importantes. Adjetivo, adverbio, ¿vale? Y luego están las otras que no... Que no. Los determinantes, las conjunciones, no forman sintasmas. O sea, si es un sustantivo o un verbo, ya todo lo que tenga detrás no es más importante. Es un sintasma nominal o un sintasma verbal. Ahora, si no tienen un sustantivo o un verbo y tienen un adjetivo, es adjetivar. Y si tienen un adverbio, es adverbial. Las preposiciones es que... Si tienen una preposición, delante, se come a todo lo que haya. Es un sintasma preposicional. Tenga lo que tenga después. Diga lo que diga. Es un sintasma preposicional. No importa... Las preposiciones en principio no son tan importantes como los sustantivos. Pero da igual. Pasan por encima. Si tienen una preposición, delante, es un sintasma preposicional. Entonces, si tú miras aquí... Tienen un sustantivo y un adjetivo. Los sustantivos son más importantes que los adjetivos. Es un sintasma nominal. Punto pelota. ¿Por qué? Porque el sustantivo es más importante que el adjetivo. Muy rubio. Que podría formar parte, por ejemplo, de ese niño muy rubio. Pues muy es un adverbio. De cantidad por más seña. Y rubio es un adjetivo. Entonces, más importante el adjetivo que el adverbio. Entonces, un sintasma adjetival. ¿Vale? Adverbial. Muy lejos. Es un adverbio y otro adverbio. Aquí no hay mucha duda. Es un sintasma adverbial. Ahora, ¿qué adverbio es más importante de los dos? ¿Cuál es más importante? Lejos. Lejos. Lo puedes decir. Está muy, no puedes decir. Está lejos, sí lo puedes decir. Entonces, antes de decir qué tipo de sintasma es, hay que ver de qué tipo es cada palabra. ¿Vale? Ahora, la cosa se complica cuando empiezas a meter preposiciones, un sintasma dentro de otro. ¿Borro? ¿Qué hay de que yo ponga la carne con tomate? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué hacemos con eso? Yo veo las palabras que hay. Hay un determinante. Hay un sustantivo. Hay una preposición y hay un sustantivo. ¿Vale? Una preposición en medio señala que esto es un sintasma preposicional. ¿Vale? Pero es que el sintasma preposicional complementa aquí a un nombre. Entonces, todo esto es un sintasma nominal. Y dentro tiene un sintasma preposicional. ¿Habéis visto las muñecas rusas o no? Que hay una, la abre, luego hay otra, y luego hay otra. Pues esto es lo mismo. Esto es como una muñeca rusa. Si yo digo, harto de ese ruido. Estoy harto de ese ruido. Estoy harto de ese ruido. Vamos a ver. Aquí hay un adjetivo. Una preposición. Un determinante. Un sustantivo. Si hay una preposición, todo lo que hay detrás es un sintasma preposicional. Y este sintasma preposicional complementa un adjetivo. ¿Vale? Entonces, realmente esto es un sintasma adjetivo. Y dentro tiene uno preposicional. Adverbial. Lejos de mi casa. Hay un adverbio. Hay una preposición. Hay un determinante. Hay un sustantivo. Todo lo que hay detrás de la preposición es preposicional. Y complementa el adverbio que tiene al lado. Así que es un sintasma adverbial. ¿Vale? Te la puedo liar todo lo que quieres. Y más. Pero veis la estructura, ¿no? El sintasma preposicional. Está dentro acompañando. Puede acompañar un nombre. Puede acompañar un adjetivo. Puede acompañar un adverbio. Pero hay veces que puede aparecer un sintasma preposicional dentro de otro. Por ejemplo. Voy a poner la oración entera. Esto lo puedo borrar, ¿no? Vamos a hacer esto un poco culebrón. El hijo. Vamos a ver. El hijo. De. El tío. El hijo. Del hermano. De mi padre. ¿Quién es el hijo del hermano de mi padre? ¿Ven? ¿Quién es el hijo del hermano de mi padre? No, hombre. El hijo del hermano de mi padre. ¿Cómo? Mi primo, ¿no? El hijo del hermano de mi padre es mi primo. El hijo del hermano de mi padre es mi primo. Aquí yo tengo. Un determinante. Un nombre. Una preposición. Del es una preposición más un determinante. Tonto. Sustantivo. Sustantivo. Una preposición. Un determinante. Un sustantivo. Pero por aquí hay más muñecas china todavía. Porque aquí tengo. Un sintasma preposicional. Que está dentro de otro sintasma preposicional. Que está dentro. La palabra esta es la más importante. Es el nombre. De un sintasma nominal. Fíjate tú cómo la puedes liar. ¿Vale? Esta mañana. Esta mañana. Pero es que te puedo meter otro Cansado Del ruido De la feria Hay uno Dentro de otro Y otro dentro de otro Tengo un sintagma adjetival Porque he cansado de un adjetivo Al que complemento un sintagma preposicional Y otro preposicional Y otro, y otro, y otro Y así los puedo ir metiendo ad infinitum Cansado del ruido, de la feria Del pueblo, de la madre De Pablo Y así Me se mete ahí Hasta que me aburra Entonces lo más importante es esto Identificar si es sustantivo Si un sustantivo, la palabra más importante es nominal Que no, un adjetivo Que no, un adverbio Y lo que tiene dentro ¿Vale?